Buenas tardes, buenas tardes. Comenzamos cuando queráis la rueda de prensa con el técnico de la Leti, el señor Diego Simeone. Por favor, pedir turno de palabra. Adelante. Hola, felicidades por la victoria. Victoria a domicilio, importante, que demuestra más que nunca, que la Leti está muy vivo en esta liga. Bueno, sí, la verdad que muy contento por el trabajo de los futbolistas. Después del esfuerzo del otro día de casi 60 minutos, 50 y pico, 55 con uno menos, la verdad que el equipo respondió nuevamente muy bien, sobre todo al gol del español, que no podía haber debilitado, y todo lo contrario. Yo creo que antes del gol ya se veía que el equipo estaba bien, y posteriormente el equipo continuó perseverando en su búsqueda de ganar el partido. Y en el segundo tiempo creo que es un segundo tiempo muy completo, con capacidad de juego, con velocidad, con situaciones de gol y sobre todo con contundencia, que de esto se trata el juego. Y luego la prueba más fiable de que el Cholo aún confía en esta liga es que solo has puesto un cambio respecto al partido en el Camp Nou, en el once titular. Lo ha sacado absolutamente todo hoy. A mí me enseñaron en la vida que hay que insistir, y hay que creer en lo que uno hace, y las cosas después caen por sí solas, si tienen que caer. Pero desde el lado nuestro, como todo en la vida, si lo haces en el trabajo, dar todo. Y nosotros estamos dando todo lo que tenemos, somos persistentes, intensos, y bueno, evidentemente buscamos seguir ahí peleando ahí adelante. Hola Diego, ¿qué tal? Bueno, hoy vi una reacción del equipo anímicamente muy buena, después del primer gol en Cajaro, metieron tres goles. Es un equipo que está muy vivo, está muy bien en forma, sobre todo a nivel anímico, psicológico. ¿Esa es la mejor manera de preparar la vuelta del miércoles de Champions? Bueno, en principio es la mejor manera de seguir en nuestra búsqueda de perseguidores en la liga. Y después está claro de que siempre un triunfo importante, y de esta magnitud nos genera entusiasmo. Buenas tardes, felicidades por la victoria, Bernat Coelda del país. ¿Cómo puede afectar el desgaste para el próximo miércoles? Por favor. Tenemos cuatro días y seguramente llegaremos muy bien. ¿Qué tal, míster? Xavi Riera para Tresmedia. Un par de cuestiones. La primera, no contar con este Fernando Torres, que está en un momento de forma brutal. Es un contratiempo aún más fuerte para el próximo miércoles. Y la segunda, hablando de rachas, gustaría analizar a Griezmann siete jornadas seguidas marcando. Gracias. En cuanto a lo de Torres, seguramente un compañero entrará y lo hará con la determinación y la ilusión que pide el partido. Y en cuanto a lo de Antoine, sigue en crecimiento puro. Es un jugador fantástico y que lo queremos mucho. Sí, míster. Un par de cuestiones. Insistiendo en lo de Torres. Bueno, parece que este Fernando Torres no es el mismo de hace unos meses. Está en un momento increíble. Me gustaría que lo valorara desde el punto de vista del rendimiento. Y luego, si el Barça pincha hoy a la Liga. No podemos opinar de lo que no corresponde de nosotros y que nosotros no podemos hacer nada, solamente esperar. Y en cuanto a Fernando, todo lo que le está sucediendo es mérito de él. Persistente, insistidor en su trabajo. Y todo lo que le está sucediendo, que es muy bueno, es mérito absolutamente de Fernando. Muy bien. Muchas gracias.